En noticias de última hora siguen abandonando a la botarga y ahora Lili Tellez abandonó a Cochil Galvez no es broma el día de hoy se dio a conocer como Lili Tellez pues decía ser una defensora de Cochil Galvez pero a su vez cuando fue invitada a ser su vocera de campaña pues resulta que le dijo que no porque ya tenía varios planes uno de ellos a realizar videocolumnas en SDP Noticias Televisa que viene siendo lo mismo y que iba a salir en el Cinesía así lo dijo uy qué gran trabajo es hacer videocolumnas para un medio de comunicación dice Lili Tellez yo no voy a poder ayudar a Cochil Galvez porque tengo que hacer videos para SDP Noticias es un trabajo que no necesariamente tiene que ser presencial ya con un teléfono con un iPhone puedes grabar y enviar tu video y lo pueden publicar vean cómo es de absurdo lo que plantea Lili Tellez solo porque va a ser una videocolumna no va a ser parte de la editorial no va a trabajar para Televisa simplemente va a ser una videocolumna que se puede grabar con su celular y dice bueno por esa razón yo no voy a apoyar a Cochil Galvez que diga la verdad mejor que diga que la botarga se está hundiendo y que mejor no le ponga pretextos esa es la realidad que se está suscitando en el frente hay que ser realistas en esta vida y nos queda claro que están abandonando a Cochil Galvez Lili Tellez abandonó a Cochil Galvez terrible noticia para Claudio X González esto es lo que dice Lili Tellez también bateó a Cochil Galvez no será su vocera por su nuevo proyecto en SDP Noticias que viene siendo Televisa ya lo platicamos Cochil y yo no seré vocera porque ayer inicié la participación con videocolumnas en SDP y pronto estaré en la pantalla grande esas fueron sus excusas mejor que diga que está resentida porque cuando impusieron a Xochil le patearon el trasero a Lili Tellez esa es la verdad fue Claudio Claudio generó este encono esta rencilla, esta división y hoy es más evidente que nunca el PRIAN se está hundiendo ¿cómo lo van a frenar? quién sabe el maestro Albino Córdoba para apoyarnos como siempre con sus excelentes comentarios Hola Iber, un placer saludarles amigas y amigos pues es que Xochil Galvez ya no tiene remedio primero fue Germán Martínez Cázares sí, el panista este que llegó vestido de moreno a la cuarta transformación fue senador de la república fue director primero fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social luego no lo dejaron comprarle a las grandes farmacéuticas que son prianistas dijo el presidente no vamos a conseguir los medicamentos por otro lado y a partir de ahí pues ya se fue al Senado de la República fue senador plurinominal no anduvo en campaña y luego ya formó el llamado Grupo Independiente Grupo Plural Independiente que ni es independiente ni es plural son panistas bueno pues Germán Martínez Cázares fue el primero que le dijo no te quiero con el alma y te quedo con el corazón bueno estos panistas no tienen verdaderamente ningún recato en la simulación en la hipocresía porque luego le tocó su turno a Lili Tellez que la invitó a cenar aquí estás en mi casa manita aquí nadie te hace nada esta es mi casa como la de todos los mexicanos o sea cuánto cuánta hipocresía apenas acaba que una videocolumna videocolumna para SDP Noticias pues perdón pero las dos personas que quería como voceros la batearon y todo porque saben que que Xochitl Galvez no representa políticamente nada o sea sería una vergüenza llegar no sé si en tercer lugar porque nada más habría tres candidatos eso es lo que se supone y Lili Tellez dice no pues yo voy a hacer videos videocolumnas pues una videocolumna como dice Sibir es bien sencillo de hacer no pero voy a la pantalla grande ajá al cine de ficheras o a cuál cine irá no 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 explica pero eso sí la votó la mandó por un tubo qué lectura tenemos de esto de que entre ellos mismos conocen la verdad solo que les gusta mentirse a sí mismos sí sabemos que es un problema sí sabemos que que no tiene vocero pero yo no le entro y tú no tampoco pues creo que trae ahí a Margarita Zavala pues la pobre señora de Calderón no se puede entender ni ella cuando le hacen preguntas sale con cada mafufada de veras no hay para dónde a lo mejor van a acabar con Lozano con este Gilberto no lo dice es la Gilbertona ¿verdad? no con el saco de pus que le llaman Lozano ¿cómo se llama? Genaro Lozano algo así Javier Lozano podría terminar con alguno de ellos con Álvarez y Casa que tampoco quiso o sea ya van varios ofrecimientos que les hacen y no quieren porque en el fondo conocen la realidad de este frente que es una especie de simulación que es un torito que no prende que no prendió que la gente no les cree que la gente no los quiere los rechaza los repudia y bueno la representante Xochitl Gández la famosa botarga que no encuentra voceros y enfrente tiene pues ni más ni menos que a la coordinadora de la cuarta transformación bajo este criterio entonces podemos entender que si se quitan la máscara todos saben lo que va a pasar en el 24 todos conocen cuáles son desde ahorita se puede conocer el resultado solo vamos a esperar los números pero los resultados están cantados que no puedan no es que no quieren tienen pena ajena en el caso de Lili Tellez entiendo que esté hasta resentida con Xochitl Gálvez la tiene que recibir tiene que hacerle una cena porque es una orden de su patrón el patrón es Claudio Gicotencat el gerente el que los manda el que los mueve bueno pues recibe y ahí tiene un rollo de que está en tu casa eso es lo que hizo pero si son tan amigas ¿por qué no le ayuda? pues porque sabe que no hay como como ayudarla no se ayuda ni ellos a ver dígame usted ¿dónde pesa Lili Tellez? la corrieron allá en Ures en Sonora su tierra la corrieron así literalmente la corrieron Germán Martínez Cázares pues fuera de sus escaños en el Senado y los escándalos que genera pues no tiene gente no tiene base social o dígame algún panista que tenga base social no la tienen porque son los grandes defensores de los empresarios son los grandes defensores de ese grupo de élite llamado el grupo empresarial ahí se mueven como peces en el agua pero con la gente con la gente no tiene nada entonces quítense la máscara fuera máscaras dejen tanta hipocresía y diga la verdad que diga Lili Tellez por ejemplo se imagina no pues yo no le voy a ayudar porque no me quisieron a mí la candidatura esa es la verdad pero como no están acostumbrados a hablar con verdad se se ocultan en mentiras de Germán Martínez Cázares pues entiendo que le dé vergüenza ser el vocero de Xochitl Galvez entonces toda esta serie de todos estos personajes mamarrachos políticos que dicen una cosa y hacen otra son la gran simulación del país bueno esa es la oposición que tenemos tampoco le podemos pedir peras al Olmo así es que Lili Tellez son videocolumnas para SDP Noticias le irán a pagar mucho dinero tendrá mucho trabajo pues si no es un trabajo extenuante se hace en cualquier lugar facilito hombre no lo que pasa es que de fondo se pone la máscara de la de la buena ondita de de los Ricardos de yo soy la muchachota son simuladores son hipócritas en su esencia no lo pueden evitar entonces con estos amigos y con esta oposición con esos nos vamos a atorar en 2024 Iber Alejandro así es Albino y eso sucede por algo que dice el presidente de la república que no hay una lucha verdadera por convicción no tienen ideales son sepulcros blanqueados que así frente a las cámaras Xochitl Galvez es mi amiga como la recibió Lili Tellez en su casa y le preparó una tarta un pastel no sé qué le preparó una comida muy humilde por supuesto que nadie vio pero se la preparó y en ese sentido vemos a Lili Tellez y a Germán Martínez que en esencia son además clasistas a ver cómo voy a ser el gato así así hablan ellos Germán Martínez y Lili Tellez se plantean a ver cómo voy a ser el gato de la botarga de la tamalera falsa como voy a ser el gato de Xochitl Galvez así lo plantean de alguien que es indígena porque que es indígena es indígena que se avergüence de sus orígenes ese es otro boleto y eso no se puede ocultar entonces las mentiras aunque tengan patas tarde o temprano cojea le queda muy muy grande la candidatura presidencial a ver el problema aquí viene de mucho tiempo atrás quien era la gritona en tribuna quien era la que hacía sus shows y que era mandada por Claudio X era Lili Tellez hoy Lili Tellez es un cero a la izquierda terminó gacho el presidente dijo no también convoquen a Lili Tellez fue la primera en bajarse y recordemos cómo se fue Lili Tellez muy encabritada muy enojada muy molesta porque desde un principio la hicieron a un lado fue la primera que hicieron a un lado y que le dieron falsas esperanzas entonces Lili Tellez por supuesto que tiene el derecho a estar enojada y que bueno siganle echando ganas porque con esa oposición pedorra tenemos para ganarles en el 2024 y con amplia ventaja no va a haber dudas Claudia Sheinbaum se va a imponer por varios factores el primero que el efecto Andrés Manuel López Obrador lo segundo es que va a llegar una oposición dividida una oposición sin respaldo de nadie porque no luchan por el pueblo de México luchan por su único Dios el dinero es una lucha de egos también del poder por el poder aquí mando yo así es aunque ellos señalen que hay discriminación inversa imagínense a qué grado llegan los que siempre este discriminaban ahora se sienten discriminados por el pueblo de México no les llegó tarde el golpe de realidad Lili Tellez sabe o tienen información fíjense bien de que van a quitar a la botarga por mucho que le aplaudan salió de hecho el día de hoy una columna albinó y querido público en donde decía Lili Tellez ah sí este Xochitl Galvez si plagió pero lo reconoció además fue un poquitito cómo va a ser ella una plagiadora si claramente lo admitió ah bueno es como usted se roba un peso en el banco y llega otro y se roba un millón de pesos y dice ah bueno este admitió que se robó un peso ese no es ladrón o sí bueno hay que hacerle saber a Lili Tellez las diferencias abismales entre una mujer que no miente que no roba que no traiciona al pueblo se llama Claudia Sheinbaum cómo les quedó el ojo así de ese vuelo al vino Córdoba así es exactamente están viviendo su realidad y desde luego no les gusta es que no les gusta bueno es que aparte esta señora de la botarga no parece indígena pero bueno son clasistas racistas es cierto cómo van a ser los cargamaletas de Xochitl Galvez ellos saben lo que viene y nosotros podemos adelantarlo en qué van a acabar divididos y es una oposición pedorra tal cual Iber Alejandra así es al vino y pues bueno vamos a darle fin a este video qué te parece así